¿Cómo va a darle un regalo personal? Bueno, sí. Bueno, es verdad que tenemos aquí para eso, pues. Pero antes, bueno, sí, por supuesto, a eso vamos a ir. Llegamos al director de la banda principal de música de Punta Llana, Javier García Pérez, que se junte con este pedazo de Papá Noel. Ahí se saluda. Tenemos que hacerle entrega, por favor, suban los invitados estelares a este concierto. Voy a dar yo primero unos regalitos que yo traje, porque el papá mío me dijo, se tiene que ir a una cosita en nota de él. Yo te dije, bueno. Resulta que me dijeron que tenía un par de problemas, un par de tiritos aquí, que le daban mucho al panique cuando está en el ensayo. No sé, 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 no sé. Ahí están los componentes de la banda, que también nos van a echar una mano a la entrega de esos obsequios. A lo mejor, 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 a lo mejor. A lo mejor, a lo mejor. Sí. O, mira, todos tenemos una cintita ahí, se la ponen a la boquita ahí. A ver, se está aquí arriba. ¿A qué no va con eso? ¿Tú? Es una mincilla. ¿Tú? Todo bien, todo. Los componentes tienen que hacer la teléfono. Entonces tienen que recurrir así con la pie. Tú coges tranquilamente, pero sin mosquiales. ¿No es como? Tú vas tranquilito, ¿no? Sacas del cinto, da un poco sintado. Con cariño, ¿eh? Bueno, no sé por el arnís que me gusta. No, porque si no te ponés, presiones. Si todavía siento, lo digas. Si todavía siento, lo digas. Si todavía no puedo. Si todavía no puedo. Mi por ahí voy a poner el chino. O sea, papá, le tengo un poco de pasta, tío, porque los niños no salían todo. Encima me dicen que me dan poco porque me gusta un poco el... ¿Tú sabes, no? No sé, estoy todo el chino. Sí, 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 sí. A ver... Vamos a ver que lo ha bravo. ¡Hala! Un fin de la clave del sol. ¡Ay, niño, ¿el primero que te ha brillado? José Carlos, sí, por favor. Señor presidente de la Asociación Amigos de la Música, Sanfa de Montaillana, por favor. ¡Ven a llegar al otro lado del escenario! ¡Un fuerte aplauso! ¡Que sí, todos los niños! ¡Ven a llegar al otro lado del escenario! ¡Cállate al otro lado del escenario! ¡No! ¡Ven a llegar a tu! 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 ¡Estou quieto ahí! Es medio... Es una cartita tuya, niño. Pone lo que hayís. Manuel, por favor quiero que me deje una vela especial. ¡Quiero un gran instrumento! Niño, yo hago regalos, pero no hago magia, niño. ¿No te crees? ¿No te puedo traer? ¿Qué traigo? Lo que dice que el tío... Estaba chungo porque venía un problema por aquí, un problema de lo que hace funcionar las cosas, muy estresado, muy estresado, y sé que tenía la cabeza ahí un poco... a rodar. Dije que tenía una cosita para la cabeza ahí. Mídate para allí. Suave, suave. Estaba chungo porque hicieron un abrazo a ver. Así es. Bien, eh. Suadito, eh. ¡Ah! 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 ¡Tío! ¡Dale si peca la cabeza! ¡No te pongo puta, ¿vale? Por supuesto. Pero me voy a marcar los renos por ahí, a tener una cosita con los pibitos, niño. Esto le me prende la pena. ¿Cómo fue? Bueno. Muchas gracias. Bueno. ¡Muchísimas gracias! ¡Ten un fuerte aplauso para la mamá! ¡Aplausos! 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 Vamos a hacer entrega de los arreglos y pibitos. Voy a poner el micro aquí en el pie. Vamos a hacer entrega de los arreglos y pibitos a los invitados estelares de esta noche. Subimos al escenario. ¡Aplausos! 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 A la JPMED YERLA de la música en general, muchísimas gracias. ¡Aplausos! A Carla se la tengo jugada porque en las clases de salsa me dan mal景aine. Y eso que digo dos días nada más. ¡Muchísimas gracias a Carla! Aplausos! Estaba estudiando sus historias allá, y le digo, oye, ¿tú vas a venir para Navidad? Y le digo, sí, sí, pero es sorpresa. Y le digo, esta, pues te voy a engañar, coger, engañado ya, gracias a todos. Al chiquito este lo quiero más, yo que... El que no lo conozca, Sergio es un talento, un talento, o sea, ya está, es un talento. Canta, arregla, toca, hace lo que quiere. Se deja la barbita... bien. Gracias, tí. Vamos a finalizar el concierto, y le voy a pedir ayuda a todos. A ver si sale, invento. Si no sale la primera, lo mejor lo pegamos una segunda vez. Todo el mundo se sabe, el minacito arregoriquito este. ¿No? No hay. Tenemos otro que... Ah, es el... De mi niña, de quien eres, ese también. Y el campana sobre campana. Entonces, vamos a hacer un experimento. Vamos a llamar a los chavalitos estos que están por aquí sentados, pero vamos a... Que suban al escenario a ver qué tal. Y bueno, y me gustaría que cantaran todos. Primero, el primero es el arregoriquito. Ustedes ya se echan por aquí y cantan también. Entonces, el primero es arregoriquito. A ver si entre todos cantan. El segundo es... Dime, niños, ese. Y el tercero es el campana sobre campana. Y a ver qué tal. Bueno. ¿Y vos?